J.C.O. 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 Hasta poder, justo poder, quiero volverte Vamos a ser ese consejo, ese tiempo bien Hasta poder, justo poder, quiero volverte Yo no quisiera que esta noche esté sobre mí Hacerme cosas que quisiera sentir Ponerte en todas posiciones y hacerte el lado Este es el momento, no los dejen vivir Si ya estamos aquí Ya estoy tú, ya estoy yo Vida como se perdió Como si no volviera a pasar Este es el día, este fue sin vivir Posaste fácil, hasta que ninguno pueda amar Vamos a ser ese consejo, ese tiempo bien Hasta poder, justo poder, quiero volverte Por eso vamos a ser ese tiempo bien Hasta poder, justo poder, quiero volverte Y yo no quiero nada, no sé quién me haga ver Otra que me haga querer Como lo hago en ti Y tú no eres aquel que quiera tu placer Sobre mi cuerpo tener Por eso vamos a ser ese tiempo bien Hasta poder, justo poder, quiero volverte Esto fue la mente maestra Nesty, Victor Ignasi El oído biónico La compañía donde todo el mundo quisiera estar Por eso vamos a ser ese tiempo bien Por eso vamos a ser ese tiempo bien Y yo no quiero nada Y yo no quiero nada Y yo no quiero nada Además Yo siento que ya estás preparada Y yo no quiero nada Y yo no quiero nada Hasta que las ganas y el deseo Sean testigos de tu querer Estás a tiempo de hacerlo Ven a mi mujer No démonos No démonos Ven hagamos el amor Y tú y yo mi amor No démonos No démonos Dejarte haciendo que ya estás preparada Por eso No démonos Déjame sentir tu fuego y tu calor No démonos No démonos Amaneciendo que es nuestro problema Te estoy en el mundo Mi amor No es necesario decir que pasaremos la noche calentándonos Has embarrado la ropa Y con un choque de copas embriagando No démonos Entrenazando las ganas Entre todas las sábanas Se imagina Tu cuerpo encima del mío Tú y yo Deborando Venga que la noche se apodere De tu cuerpo y de tu ser De tu ser Y poco a poco te mueves Y te llenas de plases Esta que las ganas y el deseo Sean testigos de tu piel Te estoy en el mundo Ya estás a punto de hacerlo Ven a mi mujer No démonos Renagamos el amor De ti y yo mi amor No démonos No démonos No démonos Cogerte haciendo que ya estás preparada Por eso No démonos Déjame sentir tu fuego y tu calor No démonos No démonos No amaneciendo que es nuestro problema Te estoy en el mundo No démonos No démonos No démonos No démonos No démonos No démonos No déjame sentir No démonos 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 Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal!